Yo pinto una raya en el agua, dijo Silverio Monare Si pretenden mi pellejo, tendrán que rifar sus reales Yo con mi cuerno de chivo, no respeto federales El Lima salió volando, junto con dos colombianos Traían un avión pequeño, pero muy bien pertrechado Traían buena carga blanca, pasando de contrabando De Culiacán a Tijuana, se ha visto este cargamento También el Paso y Nogales, tienen que ver en el cuento Nadie sabe, como le hacen, pero van a Sacramento Los chinos de San Francisco, se sintieron invadidos Le aventaron los guachios, también gente del patrino Ahí escuché la balada, que canta el cuerno de chivo También Ponciano decida, codiciaba el cargamento Le pasó dinero falso, tratando de derrumbarlo Pero pagó con su vida, en un lago de Chicago La suerte cuando se cambia, se convierte en enemigo Y un 22 de noviembre, lo mató un cuerno de chivo La cabeza ya la debe, la cabilla del padrino